... ... ...JC Flowers no invertirá de momento en banca cívica... ...de esta manera deja al margen de sus planes... ...a la entidad de la que forma parte Caja Navarra... ...Flowers esperará a que... ...a ver si tiene sentido invertir en ella... Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes... ...según JC Flowers firmaron una carta de intenciones... ...no vinculante con banca cívica... ...que no ha sido reemplazada por un acuerdo formal... ...les daremos más detalles de esta decisión... ...de la inversora americana que hoy publica el Financial Times... ...pero además este lunes nos deja las celebraciones... ...por el 32 cumpleaños de la Constitución... ...el acto central ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados... ...ha habido una recepción oficial para las autoridades... ...y quitada para Zapatero a su llegada... ...la Constitución es la norma básica que regula España... ...pero la conocemos a fondo... ...se firmaron en el año 78... ...se redactó por un montón de los padres de la Constitución... ...una norma de regirlos... ...es un marco legal... ...que después de 30 años tenía que ser reformado... ...una familia navarra ha tenido que volverse de barajas... ...por culpa de las cancelaciones de vuelos... ...viajaban todos a Punta Cana donde iban a celebrar una boda... ...la tristeza ha sido inmensa para todos ellos... ...muchos gastos de este puente se han ido al traste... ...pero enseguida nos llegan los de Navidad... ...y eso ya son palabras mayores... ...el gasto medio por familia será de 650 euros... ...y eso que la crisis también afectará a las fiestas... ...eso que sí que miraremos un poquito más que otros años... ...por lo menos estamos mentalizando a la familia para que así sea... ...pues yo en principio igual que otros años... ...pues yo supongo que algo se recortará ¿no? Y en deportes les hablaremos de Osasuna... ...aunque más cosas además de ese esperpéntico viaje... ...del Barcelona del pasado sábado... ...y el caso es que después de 258 días... ...Osasuna perdía la imbatibilidad en el reino... ...el Barça vencía por 3 a 0... ...los mismos goles que en la última derrota... ...que se produjo allá por marzo. Siempre hay alguien que va mucho más allá de lo convencional... ...les vamos a contar la historia de una pareja... ...que ha decidido casarse en el mar... ...y rodeados de tiburones. Canal 6 Noticias... ...Fermín Las Peñas. El fondo estadounidense J.C. Flowers... ...no invertirá de momento en banca cívica... ...y esperará a ver si tiene sentido invertir en ella... ...una vez contempladas sus negociaciones de fusión. Flowers afirma que firmaron una carta de intenciones... ...no vinculante con esta entidad. Esa declaración no ha sido reemplazada por un acuerdo formal... ...por lo que consideran que no están comprometidos... ...a invertir en banca cívica. J.C. Flowers dice en una entrevista en un diario británico... ...es muy improbable que vaya a adquirir un banco... ...en un país, el de España... ...que califica que tiene problemas de riesgo de crédito soberano... ...y agrega que el acuerdo con banca cívica... ...nos espera que se complete... ...hasta que se recupere la confianza en las finanzas... ...de nuestro país. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero... ...ha sido recibido con abucheos y pitidos... ...a su llegada al Congreso... ...para participar en los actos de homenaje a la Constitución... ...en la Cámara Baja. Unos 200 ciudadanos esperaban la llegada... ...de los miembros del Ejecutivo... ...y de las autoridades del Estado. El Congreso ha acogido el acto central... ...de esta festividad del Día de la Constitución... ...en la que el presidente de la Cámara... ...ha realizado una encendida defensa de la Carta Magna... ...como el mejor instrumento para hacer país. Formamos parte de una de las naciones más antiguas del mundo... ...una nación que es también una comunidad de sentimientos... ...y a nosotros más que a nadie, a los políticos... ...nos incumbe poner en común los mejores... ...no los peores sentimientos. Previamente a este acto del Congreso... ...los presidentes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta... ...José Bono y Javier Rojo... ...han presidido el acto solemne... ...deizado de la bandera nacional... ...en la Plaza de Colón. Este año, el acto lo ha llevado a cabo... ...una unidad del Grupo de Seguridad Rural... ...de la Guardia Civil... ...que además ha desfilado... ...ante las autoridades políticas y militares. En un día como hoy nos preguntamos... ...¿qué sabemos de la Constitución? La norma básica que rige nuestro país... ...es un compendio de artículos... ...que regula las relaciones en España... ...pero, ¿sabemos qué es o para qué sirve? O yendo más lejos, ¿debería cambiarse alguno de sus aspectos? Esto es la Constitución. Culminación de la denominada Transición Española. Su título preliminar proclama... ...un Estado social y democrático de derecho... ...que propugna como valores superiores... ...del ordenamiento jurídico... ...la libertad, la justicia, la igualdad... ...y el pluralismo político. De este modo se afianzó el principio de soberanía popular... ...y se estableció la monarquía parlamentaria... ...como forma de gobierno. Hemos salido a las calles de Pamplona... ...para ver qué sabemos de este importante documento. Sobre la Constitución... ...y no tiene una idea. Se firmó en el año 78... ...se redactó por un montón de los padres de la Constitución. Qué sé yo, deberían de tener todos los países... ...una Constitución en la que basarse... ...para que todos tuviéramos una serie de derechos... ...y de obligaciones para cumplir con nuestros países. Es la cuarta carta magna de la historia constitucionalista española... ...que comenzó con la de 1812. Que llamaban la Pepa. Sí, esa. Después vendría la de 1869... ...la de 1876... ...y finalmente la vigente a día de hoy... ...votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978... ...sancionada por el Rey el 27 de diciembre... ...y publicada en el Boletín Oficial del Estado... ...el 29 de diciembre de ese mismo año. Pero, ¿qué es este documento? Una norma de regirnos, ¿no? Es un marco legal... ...que después de 30 años tenía que ser reformado... ...en algunos aspectos principales. ¿Algún artículo? Todo hombre tiene derecho a una vivienda digna o algo así, ¿vale? No hay diferencias de raza o de religión o de sexo. Todos somos iguales, pero no lo somos. Si no que se le pregunten a los controladores... ...si somos iguales o no lo somos. No lo sé, puede ser que tengamos todos derechos a la vivienda... ...y al trabajo digno. ¿Cuáles añadirían? No consentirás actos impuros, ni... ...ni qué, ni no sé qué más, nada. A las puertas de las elecciones... ...siempre hay que echar un vistazo a ese viejo documento. Los partidos políticos expresan el pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Y son instrumento fundamental para la participación pública. Su creación y el ejercicio de la actividad... ...son libres dentro del respeto a la Constitución... ...y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberá ser democrático. Es el artículo 6, ¿vale? Un año más y llevan 32, la Constitución española... ...ha estado una vez más en boca de todos. Y en este 6 de diciembre, el Día de la Constitución... ...hemos querido también fijarnos en las nuevas tecnologías... ...porque Internet acoge cientos de páginas... ...relacionadas con la Carta Magna. En las páginas podemos descargar el texto... ...consultar artículos y explicaciones... ...pero hoy hemos ido un poco más lejos... ...y ver qué ofrece la red sobre la Constitución para los niños. Son muchas las páginas que lo explican... ...con un lenguaje dirigido para los más pequeños... ...y que tratan de hacerla comprensible. En algunos incluso nos hemos encontrado... ...letrados virtuales que nos la explican. Escuchen. La Constitución la pensaron los políticos de aquella época... ...la aprobaron en el Congreso... ...y se celebraron las elecciones generales... ...el día 6 de diciembre de 1978... ...cuando todos los españoles también la aprobaron. Estos días de fiesta muchos se van de vacaciones... ...y otros aunque no se vayan fuera... ...disfrutan de la ciudad de una forma más relajada de lo habitual. Paseos, cafés o pinchos son muy habituales estos días... ...pero no para todos... ...porque a quienes estos días les toca trabajar. Los turistas descubriendo la Plaza del Castillo... ...y sacándose fotografías con uno de los símbolos... ...de la capital navarra. Algunos ya han llegado... ...y otros se van con la maleta llena de ganas... ...de disfrutar de sus vacaciones en otro lugar... ...y para los de casa siempre queda la opción... ...de disfrutar de un paseo, un café caliente con una amiga... ...o unas cañas acompañadas de suculentos pinchos... ...en compañía de la cuadrilla. Cualquiera de esos planes es atractivo... ...pero no es posible para todo el mundo... ...y es que a pesar de que estemos de puente... ...y hoy sea festivo... ...son muchos los que no tienen esa suerte... ...y les toca trabajar. Somos una empresa de servicio... ...y tenemos que hacer servicio. Bueno, un chollo... ...además menos mal que por lo menos no nos llueve... ...algo es algo, lo demás pues bueno... ...hay que cumplir con el horario que se tiene establecido... ...limpiar lo mayor posible para que no nos monte ninguna bronca... ...y lo demás pues llevadero. Al fin y al cabo la ciudad a pesar de estar de fiesta... ...tiene que estar igual de limpia... ...y además con los tiempos que corren... ...mientras se tenga trabajo hay motivos para la alegría. Es un lujo... ...hoy por hoy nosotros... ...no nos podemos quejar para nada... ...y encima además cobrando... ...porque hay gente que trabaja y no cobra... ...con lo cual te puedes imaginar. Y para que los turistas que nos visitan... ...puedan llevarse de recuerdo el pañuelico de San Fermín... ...tiene que haber una tienda que les ofrezca tan preciado souvenir. Es toda la vida, o sea que toda la vida trabajando... ...o sea que te quiero decir los días festivos... ...o sea que eso al que no haya trabajado en festivo... ...pues la hará pupa... ...a los que hemos trabajado toda la vida... ...y todos hemos conocido siempre trabajando en festivo... ...le da la vuelta. Pero no solo pañuelos de San Fermín... ...los visitantes también pueden adquirir productos delicatesen... ...que harán las delicias de los paladares más exigentes... ...y el humor y la filosofía vuelven a ser los acompañantes... ...de quien tiene que trabajar. Esto tendría que contestar como Santa Teresa... ...tú me lo preguntas... ...trabajando estás tú... ...eh, bueno... ...como venimos del sector primario... ...y toda la vida, las ovejas ha habido que darle de comer los sábados y domingos... ...y ordeñarlas, de hacer el queso... ...no nos parece nada especial. Aunque ya son muchos festivos trabajando... ...ya todo se acostumbra uno. Es como el burro que está hecho al palo, ya es igual. Y a nadie le amarga un dulce... ...y menos en estos tiempos prenavideños... ...así que si tienen un antojo de turrón... ...también pueden darse el gusto... ...y el dulce todavía sienta mejor cuando se lo venden con alegría. Pues nada, lo llevamos estupendamente... ...con humor y con ilusión... ...estamos muy contentos trabajando. Bueno, resignación tampoco... ...tiene su compensación también... ...te puedes coger otros días o... ...o jugar con un horario... ...eso no pasa nada. A mí en particular lo que me gusta es ir contra corriente. Los taxis y las villavesas también tienen que seguir funcionando... ...y tampoco faltan bares abiertos en el corazón de Pamplona... ...así que a pesar de que muchos disfrutan de los días de fiesta... ...lo cierto es que no son menos los que tienen que seguir trabajando. El Ministerio de Interior ha procedido en los últimos días a la retirada de la escolta a protegidos de Navarra... ...la medida ha afectado a una treintena de excargos públicos navarros que recibían protección por la amenaza terrorista de ETA. La retirada ha comenzado a hacerse efectiva desde el pasado miércoles día 1. Se ha quitado la escolta a personas que desde hace años no desempeñan ninguna responsabilidad institucional... ...o que permanecen largas temporadas fuera de sus domicilios habituales. Entre las historias de viajes rotos estos días nos ha llamado la atención una protagonizada por Navarros en el aeropuerto de Barajas. Toda una familia de Orcoyen salía el viernes con dirección a Punta Cana para celebrar allí una boda... ...pero un primer retraso en su vuelo hizo que el caos de los controladores aéreos les pillara aún en tierra. Con la reapertura del espacio aéreo su compañía volvía a operar pero condenaba a la familia Alza González a no salir nunca de la terminal. En sus caras un año de ahorro y de preparativos y más de 10.000 euros para ese enlace caribeño. Ahora regresan a Navarra sin playa y sin ceremonia en la orilla del mar. A día de hoy han pasado tres días, nos hemos tenido que pagar un hotel, no había nada en Madrid, ha sido muy complicado conseguir hotel, lo hemos tenido que pagar nosotros... ...hemos venido hoy con la última esperanza que iban tres días dándonos largas, no hay manera. Y esta es una historia pero tenéis mil historias de gente que llevamos dos días o tres días en el aeropuerto y es vergonzoso. Con la crisis aérea sufrida en los últimos días y las cancelaciones de vuelos producidas el turismo en España se ha visto muy afectado. Las agencias de viaje calculan que se dejarán de ingresar unos 250 millones de euros y por ejemplo en Baleares en los hoteles se han cancelado la mitad de las reservas. Las agencias de viaje calculan que se dejarán de ingresar 250 millones de euros por alojamiento, hostelería y transporte. Para el cálculo tienen en cuenta a 600.000 afectados. En Mallorca el sector hostelero se ha visto gravemente afectado en este puente el más largo del año. Además les preocupa el futuro impacto por la mala imagen proyectada al extranjero. El turista de este puente, además el puente más importante de este año 2010 por ser largo, es turista internacional, solo es fiesta en España. Y hay una gran afluencia de turistas de toda España, grupo, gente de mediana edad, buen turista, buen cliente, que ha dejado de venir porque estos si no venían el sábado ya no les sale a cuenta venir. Un lleno caótico que lleva un vacío desastroso es el resultado de 20 horas de espacio aéreo cerrado. Solo desde el Reino Unido deberían haber llegado a España 20.000 británicos, ausencias que son pérdidas para el sector turístico. Era la quinta que faltaba para culminar un año desastroso. Empezamos con la nube, después con todo lo que ya conocemos todos y este año ha sido para el sector de bares y restaurantes. Se puede hablar de calamitoso. Las compañías aéreas hablan de 60 millones de euros diarios en pérdidas. En Santiago esperaban cerrar con este puente un buen año sacoveo a pesar de la crisis. La verdad que teníamos bastantes esperanzas puestas en este puente porque suponía un alto grado de ocupación y realmente nos ha excepcionado porque desde el viernes no paramos de recibir llamadas, de cancelaciones, de... bueno, ha sido catastrófico. Lo ocurrido no tiene precedentes así que es muy difícil en estos momentos valorar lo perdido. El año de la marca España es seguramente lo más sensible de medir. Parece ser que no habrá problemas en Navidad para viajar. Quizá para lo que sí haya más problemas es para asumir los gastos que generarán esas fiestas. Según la Unión de Consumidores de España, las familias gastaremos una media de 650 euros. No dejar las compras para el último momento, no abusar del uso de tarjetas de crédito, estudiar la relación calidad-precio o conservar el ticket de compra. Estos son solo algunos de los consejos para que las compras navideñas vayan mejor estos días. La crisis se nota y toca ahorrar. Pues corto, porque tal y como está la crisis no puede ser más. El que tenga gastará y el que no, no gastará. Mientras menos meo, claro, eso... la cosa no está para gastar mucho. Igual que otros años. Pues yo supongo que algo se recortará, ¿no? Poco porque hay mucha crisis, así que poco. Regalos, comidas familiares, adornos o viajes son los gastos más habituales estos días. ¿Qué es lo que más gasto conlleva? ¿Que se lleva más dinero? Pues supongo que en comidas y en regalos para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo? ¿Y por qué en comida cuando cualquier día es bueno para hacer una fiesta con la familia? Lo que está claro es que si se quiere ahorrar habrá que echarle un poco de imaginación al asunto. Pues hay infinidad de menús sin necesidad de gastar muchísimo. Y hay, o sea, es un poco de imaginación y nada más. Preparamos todo con mucho amor, mucha alegría y lo que nos gusta a cada uno. Siempre procuramos poner un poquito de cada cosa de lo que nos gusta a todos. Las familias españolas gastarán de media 650 euros esta Navidad. Un 10% menos que en 2009, cuando el gasto fue de 715 euros de media. No, más. Más, claro que sí. ¿Qué más? ¿De qué? Oye, si no 600 euros, oye, hoy en día no es nada. Ahora habrá que no pueda ni eso. No sé si será cierto. Nosotros personalmente no. Yo creo que más o menos como todos los años. O más. Yo creo que han tirado a poco, ¿eh? 600 euros es poco. Nuestro consejo, si nos lo permiten, es ejercer un consumo responsable y disfrutar de estas fiestas con la familia. Y si algo no puede faltar en Navidades, además del turrón y de los regalos, son los árboles de Navidad. Cataluña es el principal productor de abetos en España. Los hay de muchas clases y casi para todos los gustos. Y si no, vean. Dulces, regalos, flores de Navidad, belenes, chimeneas humeantes y para redondear el ambiente prenavideño, abetos. Miles de abetos. Una pieza fundamental de las fiestas navideñas que además tiene su propio mercado. En contra de lo que parece, los comerciantes nos explican que hay hasta seis clases de abetos. Bueno, aquí normalmente traemos entre cuatro, cinco o seis variedades y evidentemente se distinguen por la hoja. La variedad marca de la casa es el majuanis que se cultiva aquí cerca. Y después, en la zona, en la comarca, en las guillerías sobre todo, o zona, la selva, hay muchísimas plantaciones. Por este pueblo empedrado de 200 habitantes, situado en Cataluña, pasan unas 80.000 personas durante la feria de la Beto. Los vendedores explican que la Beto necesita frío y agua y por eso busca las alturas, por lo que no puede sobrevivir en nuestras casas. Este vale 20 euros y tiene unos 15 años. Este vale 25 euros y tiene unos 17 años. Se vende más o menos lo mismo aquí, lo que es el mercado central en Barcelona y la exportación ha bajado mucho por el plástico. Sí que lo hice una vez, pero evidentemente no es lo mismo, un árbol natural que un árbol artificial. Entonces lo tienes unos cuantos años, pero bueno, cuando tienes algún niño, pues evidentemente gusta más el natural. Por eso recomiendan replantarlo y porque además el cambio climático le está poniendo las cosas difíciles en la península ibérica. Cataluña es el principal productor de abetos de España y en Espinelves solo hay que levantar la mirada para ver extensas plantaciones de abetos en los alrededores. En un instante, los deportes. Analizaremos la resaca que nos deja todo lo ocurrido este fin de semana. Como siempre, resultados dispares para nuestros conjuntos en todos los deportes. Y después veremos imágenes que siempre impactan. Una pareja ha decidido casarse bajo el mar y rodeada de tiburones. Los escualos ejercieron en esta ocasión de invitados y también de damas de honor. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Entramos de lleno en una nueva semana en la que se hablará, entre otras cosas, de la pérdida de la imbatibilidad de Osasuna en su campo. El 3-0 logrado por el Barça cierra una racha de 26 puntos logrados en el reino de los 36 en juego desde el mes de marzo. El Racing de Santander fue el último equipo que lograba los tres puntos en el reino de Navarra gracias al 3-1 logrado allá por el mes de marzo. Colsa, Cristian y Diop eran los últimos afortunados en anotar en Pamplona. Desde entonces el reino se convertía en fortín y los rojillos se hacían inexpugnables en su campo ante nada más y nada menos que 12 equipos consiguiendo 7 victorias y 5 empates durante 8 meses y medio. Victorias que dan lustre como la lograda ante el Depor la temporada pasada por 3-0 o en esta misma temporada en la que Osasuna ha estado abonado también al número 3 con sus goleadas a la Real Sociedad, el Málaga o el Hércules. Y curiosa coincidencia este número 3 que tanta buena suerte había traído a Osasuna que ha tenido que ser a la vez el que rompiera estas magníficas estadísticas. El Barcelona de Messi, quien si no, certificaba la defunción de esta bonita historia con otro 3-0 258 días después. Al menos en este aspecto, el retraso de la visita del Barcelona ha sido toda una bendición. Y para saber cómo está el ánimo de los aficionados Osasunistas después de esta derrota ante el Barcelona y del retraso que sufrió el partido pues hemos salido a la calle, lógicamente. La mayoría enfadados por lo sucedido y resignados, eso sí, con el resultado. Me parece muy mal, eh, muy mal eso. Y si Osasuna hubiese sido un poco más duro, si se hubiera tenido a las reglas del juego hubiera dicho, oye, aquí nos ha presentado el equipo los tres puntos para nosotros. Ni bien ni mal, ha pasado, ha pasado. Todos nos equivocamos y ya está, sin más. Procurar que no pase otra vez y fuera. Mal, y al final muy bien, de que se jugara cuando se tenía que jugar. Oye, que salen desde por la mañana y no porque es el Barça hay que andar a las órdenes de ellos. Seguiremos igual, lo que pasa es que el Barça, pues es mucho Barça. Es mucho equipo y si le salen una cosa, le salen un poco bien. Y esta última jornada de fútbol ha sido de signo puramente local, con siete victorias de los de casa y solo una foronia, precisamente la del Barça. En total se han conseguido 21 goles a falta del partido de esta noche entre el Deportivo y el Hércules. Comenzamos con el Real Madrid, que olvidaba sus fantasmas culés, venciendo al Valencia por 2-0 los dos, como no, de Ronaldo. Con menos púrpura de la acostumbrada, pero con igual solvencia, el Villarreal vencía un apagado Sevilla con gol de Milmar. Y en el Cornella, el Prat, Luis García, viva la esperanza europea del español y hunde al Sporting. En el derbi vasco, por excelencia, la Real Sociedad doblegaba al Athletic en un partido mágico, titánico, fuerte y competido. Los azulones, por su parte, vapuleaban al Mallorca por 3-0 en un partido dominado de principio a fin. La sorpresa la daba el Levante, que vencía en su campo al Atlético de Madrid por 2-0. Y el Málaga de Pellegrini va viento en popa a toda vela, después de golear al Racing por 4-1. Y el único empate de la jornada a uno se produjo entre dos conjuntos necesitados, Almería y Zaragoza. Vemos ahora la clasificación de la Liga BBVA en esta decimocuarta jornada a falta del Deportivo Hércules. El Zaragoza sigue como farolillo rojo con 9 puntos y cierran la zona de descenso el Almería y el Sporting con 10. Se salvan de la quema el Málaga con 13, el Deportivo, el Racing y el Levante con 14. En la zona media se encuentran el Getafe, el Sevilla con 20 puntos, el Athletic con 1-19 y Osasuna con 15. La Liga la sigue comandando el Barcelona con 37 puntos, dos más que su inmediato perseguidor, el Real Madrid. Y la zona Champions la conforman también el Villarreal y el Español. La Europa League es esta semana para el Valencia y la Real Sociedad. Y el fin de semana para los equipos navarros nos ha dejado en general resultados satisfactorios. En fútbol el Promesas empataba fuera, mientras que la Peña vencía por fin en casa. El Trimán por su parte ganaba fuera y el Amaya Sport cosechaba un empate. Comenzamos con Valompié porque el Promesas arrancaba un empate a uno fuera ante el Sporting de Gijón. Las cosas se ponían cuesta arriba para los de Miguel Merino después de que los asturianos adelantaran en el marcador y les expulsasen después a Manuel. Al final, a 15 minutos, para acabar el partido, Mariano conseguía las tablas. Los rojillos descienden a la séptima posición. La victoria llegaba por fin en el San Francisco para la Peña Sport. 58 días después, los tafayeses abandonan la última posición que ahora ocupa el Guijuelo. Después de una primera parte igualada, donde hubo ocasiones para ambos conjuntos, y en el minuto 10 de la segunda, Lezaun aprovechaba un rechace del portero del Zamora para marcar con la testa el gol del triunfo de los tafayeses. Son penúltimos con 14 puntos. Y nos vamos al balomano porque la Amaya Sport empataba en la cancha del colista 25. El Lávaro Toledo planteó un partido serio, físico, que maniató a los antonianos. Gracias al acierto goleador en los últimos minutos del choque de Rashid Chiumet, pudieron nivelar la balanza. El Elbetia, por su parte, lograba un gran triunfo ante el Pozo Blanco por 33-27, que le sitúa por primera vez en los puestos de ascenso. Moyano hizo uno de sus mejores partidos con 11 paradas, y Cristian e Iliuk fusilaron al portero desde el exterior. Y en Fútbol Sala, el Trímann Navarra acaricia la clasificación para la siguiente Copa del Rey después de imponerse por 8-5 al Carnicer Torrejón en su pista. Un auténtico festival de goles, 4 en la primera parte y 9 en la segunda. No lo tuvieron fácil los de Imanola Regui, que remontaron un 4-3 gracias a un Cuco y un Rafa Usín Estelares. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado R que ha garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y una vez repasado el mundo del deporte, lo que hacemos es conocer las previsiones del tiempo para mañana, Día de Puente. Y ahora, cuanto más llames al 11-822, más posibilidades tienes de ganar este e-book. Lo damos todo. Mañana vamos a seguir con cielos muy nubosos y con precipitaciones débiles o localmente moderadas durante la primera mitad de la jornada, con disminución de la nubosidad y con tendencia a ir cesando las precipitaciones a medida que pase la tarde. Las temperaturas se mantendrán o puede que incluso asciendan un poquito más. Las mínimas esta madrugada van a ser de 9 grados en Pamplona y Tudela, 10 en Lecaroz y 7 en El Roncal. Las máximas serán de 15 en Pamplona y Tudela, 16 en Lecaroz y 13 grados en El Roncal. Y el viento va a soplar del sureste, flojo o moderado ya. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora, cuanto más llames al 11-822, más posibilidades tienes de ganar este e-book. Lo damos todo. La conferencia sobre cambio climático de Cancún logrará acuerdos, dicen, que van más allá de Copenhague, aunque no necesariamente serán una prolongación del protocolo de Kioto. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Se ha superado ya el ecuador de la conferencia y mañana tendrá lugar la sesión ministerial. España y Argelia colaborarán en la búsqueda de consensos sobre adaptación al cambio climático, mientras que Suecia y Grenada se encargarán de lo referente al objetivo común de impedir que la temperatura del planeta suba más de 2 grados. Australia y Blanc y Bangladesh cooperarán en asuntos de financiación y transferencia de tecnologías. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Hoy en día hay bodas para todos los gustos, pero les vamos a hablar de una muy curiosa. Una pareja quiso innovar en eso de casarse y optó por hacerlo bajo el agua y rodeados de tiburones. A pesar de los escualos, la pareja estaba la mar de feliz. Lorena y Matías se zambullen en el acuario de Palma para una misión muy especial. Casarse entre tiburones. Hombre, como uso profesional no esperaría nunca casar a una pareja aquí en el acuario, y menos con los tiburones. La novedad de algo distinto, no todo gran clásico, el agua, el ambiente. Ha sido romántico, emotivo. Ella es oceanógrafa y bióloga marina y convenció a su reciente esposo. Él reconocía tener miedo, aunque le habían asegurado que los escualos acababan de comer. Yo soy oceanógrafa y bióloga marina de profesión, y bueno, logré convencer a Matías. Es una idea un poco extraña, pero perfecta para este día. Un poco de miedo tengo, porque nunca sabes lo que pasa con los tiburones, pero me han dicho que ya han comido hoy. Como pueden ver, no les falta detalle. Chaqué, vestido blanco, anillo fluorescente y sus hijas, observando a través de los cristales. Y unas pancartas para confirmar su consentimiento al matrimonio. Eso sí, la tarta la cortaron fuera del agua, fuera o dentro, que vivan los mojados novios. Bueno, pues hasta aquí las noticias por el momento. A partir de las 9 de la noche habrá más información en Canal 6. Que pasen una buena tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!